Esta es una selección de 25 fotos que originalmente estuvieron en la reja de Chacutepec y que en internet pueden ver la serie completa porque el chiste era dar justo un panorama más amplio de un país del que tal vez en México no conocemos tanto o conocemos justo por los conflictos, por la parte de las grandes hambrunas que ha habido en Etiopía y que en realidad es un país en el que conviven culturas tan distintas como los grupos seminómadas que habitan en el sur la parte cristiana que está en el norte, el este que es mucho más parecido a Medio Oriente, es un enclave islámico muy importante entonces ver toda esta multiplicidad de culturas fue celebrar un poco para mí como vivimos en México también con una gran diversidad Rodrigo nos presenta una etiopía rica, muy rica a nivel cultural, a nivel estético y muy compleja Gobierno de México